De buena gana me confié Creyendo que su amor era mío Ya veo que no nada era verdad De lo que ella prometió Pues lastimó mi ser y mi vida Fue un sueño lo que yo viví Para que yo despierte y no siga siendo el mismo tonto Borraré los recuerdos más bellos que poco fue Para que yo despierte y no ríe el mundo de mis pesares Cambiaré mi sentido, mi cuerpo y mi corazón Que buena gana me confié Creyendo que su amor era mío Ya veo que no nada era verdad Para que yo despierte y no siga siendo el mismo tonto Borraré los recuerdos más bellos que poco fue Para que yo despierte y no ríe el mundo de mis pesares Cambiaré mi sentido, mi cuerpo y mi corazón Para que yo despierte y no ríe el mismo tonto Para que yo despierte y no ríe el mundo de mis pesares Cambiaré mi corazón Cambiaré mi sentido, mi cuerpo y mi corazón Para que yo despierte y no ríe el mundo de mis pesares Cambiaré mi sentido, mi cuerpo y mi corazón Para que yo despierte y no ríe el mundo de mis pesares Cambiaré mi sentido, mi cuerpo y mi corazón